Y de acuerdo con los datos publicados el sábado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la economía del país creció un 0,7% en el primer trimestre de 2017, una cifra muy por debajo del crecimiento de 2,1% del trimestre previo. El crecimiento fue el desempeño trimestral más débil desde el primer trimestre de 2014. Este desplome se debe en parte a la fuerte desaceleración en el crecimiento del consumo y a las contracciones en la inversión en inventarios privados, esto de acuerdo con el Departamento de Comercio. Asimismo, el gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la economía estadounidense, creció solo un 0,3% en el trimestre, el menor incremento desde el cuarto trimestre de 2009. Según el Departamento de Comercio, los cambios en los inventarios privados restaron 0,93 puntos porcentuales al crecimiento del tercer trimestre, en comparación con una contribución del 1,01 puntos porcentuales al crecimiento en el trimestre previo. CGTN, en español.